¿Saben tus hijos qué es la armadura de Dios y cómo pueden utilizarla? La armadura de Dios es un recurso que Él nos dejó a sus hijos para protegernos y que debemos ponernos todos los días. Pero, ¿realmente la entendemos? ¿La utilizamos? ¿Se la heredamos a nuestros hijos? Con esta superidea enseñarás a tus hijos qué es y cómo utilizarla. ¡Claro! También aprenderemos nosotros los cantes. Para esta superidea necesitarás la plantilla de una armadura que encontrarás en la descripción de este video. Mucho cartón, cinta, grapadora, regla, lápiz, cúter y lo que tengas a mano para decorar pintura, papeles, escarcha, etc. Utilizando la plantilla de superlibro tomarás el cartón y construirás cada parte de la armadura. El cinturón de la verdad, la coraza, el calzado de compartir el evangelio, el escudo de la fe, el casco de la salvación, la espada. Pero, ¿qué significa cada una? Todos los días el enemigo quiere hacernos daño y alejarnos de Dios y su voluntad. La armadura completa nos sirve para protegernos de sus ataques. Tenemos que tenerla bien puesta. No es pelear con otras personas, es pelear contra el diablo. Nuestra batalla es espiritual. Por eso debemos, como padres, ponerle la armadura para que ganen todas sus batallas espirituales. Esa batalla espiritual pueden ser malos pensamientos, la pereza, buscar a Dios en oración o en su palabra. Es cuando queremos hacer lo malo y desobedecer. Contra esto y más, luchamos. Imaginemos que este es nuestro hijo y pongámosle la armadura. El cinturón de la verdad. Esta es la confianza de que todo lo que dice la Biblia es la verdad. La coraza de la justicia. Es el amor, la gracia y misericordia de Dios que los hace justos, aunque el enemigo venga a decirles lo contrario. El calzado es compartir con otros las buenas noticias de Jesús en cualquier momento. Ese ya está aquí incluido. Puedes buscar unos zapatos altos de tus niños para ejemplificarlo. El escudo de la fe. Es la confianza de Dios en medio de los dardos que nos lanza el enemigo. El casco de la salvación. Es ese pensamiento de seguridad de que somos hijos de Dios gracias al sacrificio de Jesús. La espada son los versículos de la Biblia que nos defienden y aplicamos para luchar contra el enemigo. Diviértete construyendo y preparando a tus hijos para enfrentar sus luchas con la armadura de Dios. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube para ver contenido nuevo cada semana. ¡Súper idea!